Muy buenos días, queridos amigos. Bienvenidos al portal, al canal Tiempo y Atención. Entrando en libertad, saliendo en libertad. Y hoy vamos a entrar en libertad con todos los trastos. Seguramente me voy a meter en un fregal importante, pero se trata de esto, de entrar en libertad, salir en libertad y preguntarnos, preguntarnos, preguntarnos y preguntarnos. Hace unos meses, no sé si un mes o un mes, hablé de que me apetecía hacer un podcast acerca de la Biblia, interpretación de la Biblia, leer ciertos textos y a ver qué ponía. En ese camino me he encontrado con un montón de bibliografía. Yo la Biblia ya he leído varias veces, ya, cuando era chiquitito, menos chiquitito y menos, menos, menos o más, menos, menos chiquitito, como sumando juventudes, como dice por ahí uno. Siempre me he interesado. He leído teólogos como Hans Kuhn, que ha cuestionado muchos papas, muchos textos. Obviamente no puedo leer ni en griego, ni en latín, ni en hebreo clásico, pero sí que hay gente que puede. En ese tránsito, por el curso de la Biblia, lo que me cuentan, lo que nos cuentan, recordaba todo el tiempo algo que me recomendó un profesor cuando estaba en la universidad, que era muy gracioso, gracioso por impactante, que era lo siguiente. Querido amigo Vicente, si quieres leer a Platón, léete a Platón. Si quieres leer a Plinio, lee Plinio. Pero vete a la fuente, lo máximo posible de la fuente. Si puedes leer el latín o el griego, al latín y el griego. Trata de evitar el pseudo, es decir, trata de evitar leerte primero lo que dicen de Platón, o lo que dicen de Joe Dispenza, me da igual que sea, o lo que dicen de una película, vete a ver la película. Y si puede ser en original, o lo que dice Jacobo Gringberg, o lo que dice Krishnamurti, vete al original. Si tienes la capacidad de irte al original, tendrás la capacidad de leer por ti mismo sin que nadie te diga. Esto es lo que yo hago todo el tiempo. Todo el tiempo me voy a la fuente primaria. Y si puede ser en original, en el original. Por tanto, ¿qué ha pasado con esto de la Biblia? El título de hoy, por cierto, que es muy divertido, es que cuente la Biblia que no te han contado. Como decía, el título de hoy tiene que ver con un autor que se llama italiano Mauro Biglino. Este autor, experto, 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 expertísimo. Esto es de los que leen todo. Leen el latín, leen el griego, pero leen el latín y el griego en el hebreo clásico como el que yo leo en español. Igual, 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 ¿no? Mejor. Claro, este señor, que es un traductor, acordaros de la palabra latina, traductor, traditor, pues resulta que ha traducido 19 libros del Antiguo Testamento. ¿Con quién? Con Ediciones San Paolo. Edizioni San Paolo. ¿Que quién es esta editorial? La del Vaticano. Y claro, está la Biblia contada para los niños, que es para nosotros la que tenemos en casita, y está la Biblia, que cuando se escribe, te pone el texto original y te pone la traducción lineal al lado. Esto, si habéis leído, yo tengo algunos libros de latín y griego que pone la traducción ahí y sé esto lo que es. Claro, una cosa es la Biblia, que nos cuentan a nosotros, contada para los niños, y luego está la Biblia, que los expertos saben. Y resulta que hay cosas que son distintas. Así que como esta es una máquina de traducir y de leer, y que ha traducido 19 libros para la editorial San Paolo del Vaticano, y que fue expulsado de la editorial porque dijeron, perdona, ¿qué estás haciendo? Digo, no, no estoy haciendo nada. Estoy traduciendo lo que pone aquí. ¿Cómo que lo que pone aquí? Sí, lo que pone aquí. Lo que pone aquí, que cuando os da la gana, para expertos lo ponéis bien, y cuando es para el populacho lo ponéis mal, lo cambiáis. Angelitos, Virgen María, virginidad, creación. Y filito. ¿Cómo? Sí, sí, sí. Entonces, como no les gusta, lo que cuentan le dicen, adiós Mauro. Pero Mauro sigue, y sigue, y sigue, Maurio Biglino. Y no es que siga, es que si veis los vídeos que tiene por ahí, tiene su página web propia, es que todo lo que cuenta, lo refrenda con el texto original. No es que se lo invente. No es que... Es más, que esto es lo fascinante y lo que me atrae de esta persona, de este autor. No es que diga que lo que él traduzca o traduce sea verdad. Ah, él solo dice que lo que pone ahí es eso. No que sea verdad o mentira, lo que cuenta la Biblia. No, eso a él no le interesa, cada uno que haga lo que quiera. Imaginaros la de detractores que tiene, le están cayendo por todas partes. Él lo que dice que lo que pone ahí, en ese texto hebreo clásico, es eso. Para eso hoy vamos a revisar algunas cositas que son comprometidas. Comprometidas porque, como siempre, digamos, si los he escuchado lo mismo, pues a alguno le va a sonar al chino y va a decir, Vicente está loco, hay otros que están locos, pero bueno. Partiendo de la base de que lo que él cuenta es lo que aparece ahí escrito, más allá de que sea verdad o mentira, con eso es más que suficiente. Y para eso quiero empezar con María, la virginidad, con dos ejemplitos. Luego vamos a revisar un poquito más a fondo la obra y lo que cuenta Mario Viglino. Que no es Mario, que siempre lo digo mal, que es Mauro. Empieza así la historia. La historia de María que dice que María recibe la visita de Gabriel. Estas son palabras de él, ¿eh? Ahora bien, Gabriel es una palabra en hebreo que no es un nombre. Es un término funcional que significa geberdinel, es decir, uno que ejerce el poder en representación de un él. Un él es el singular de la palabra Elohim. A nosotros en la Biblia nos dicen Elohim, Yahvé. No, 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 Elohim es plural. Muchos más de uno. Él es singular. Repito lo que dice Mario. María recibe la visita de Gabriel. Ahora bien, Gabriel es una palabra en hebreo que no es un nombre. Es un término funcional que significa geberdinel, es decir, uno que ejerce el poder en representación de un él, de alguien más. Y él es el singular de la palabra Elohim. Así, con el tiempo, con los teólogos que están por lo de Dios, no lo que pone la Biblia, sino el uso que han hecho de la Biblia para contarnos una película de chinos, y los teólogos transforman a el geberdinel de Gabriel en un ángel. Geberdinel Gabriel. Y fíjate tú, que este que no es un ángel, que no vuela, un Gabriel que va en representación de otro, se encuentra con María y ella queda embarazada sin haber estado con un hombre. Este tipo de cosas se cuentan en el Antiguo Testamento un montón de veces. El, el singular de Elohim. El, singular de Elohim. Los el, los Elohim, visitaban a las mujeres de la familia abramánica. Y después de la visita, muchas de ellas quedaban embarazadas. Esto no era un acto de virginidad, de que te pasas la mano por encima o te has soplado. No, lo que está diciendo, lo que está empezando a decir Mauro, que lo dice luego clarísimamente, es que estos ángeles, muchos de ellos eran de carne y hueso. Además de eso, nos encontramos con que hay textos coetáneos y paralelos a los evangelios, donde se cuenta que José, el marido de María, tenía miedo de que María hubiera sido engañada por alguien que se hizo pasar por otro. Pero esto, que se cuenta de esos evangelios, fue borrado de los evangelios canónicos. ¿Por qué? Porque José, los teólogos, los que interpretan eso, les viene muy bien. Contar. Que José es uno que acepta la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios quiere y interpreta los teólogos, la iglesia. Y en vez de recibo, que José cuestione, se haga la pregunta, ¿cómo es posible que María, mi mujer, se haya quemado embarazada del aire? Vamos ahora a un ejemplo muy chulo también, que va todavía a despertar un poquito más, a aclarar un poquito más esto de quiénes eran estos, los ángeles. Daniel, el profeta, cuenta que un geberdinel, traducido como Gabriel, no un ángel, un geberdinel, el que representa a alguien, que le envía, se le presenta a Daniel. Y pasa una cosa curiosa. Cuando Daniel lo ve llegar, dice, dice, en la traducción de la Biblia nuestra, la de casita, vi llegar un ish, es decir, un personaje masculino, y en la Biblia que nosotros tenemos en nuestra casa, está escrito que llegó volando rápidamente. En hebreo, en el diccionario de hebreo, en el diccionario de etimología hebrea, en el que está también este texto, se traduce como, que llegó cansado. Pero nuestra Biblia dice que llegó volando, muy rápidamente. ¿Por qué? Porque los intérpretes de la Biblia prefieren que creamos que un ángel llegó volando y se fue volando. Pero es que hay algo más. En ese texto, un poquito más adelante, también, este ish le dice, por favor, dame de comer, el otro le da de comer carne, le saca la carne, la pone en una piedra, y este ish, Gabriel, para nosotros, ángel, para nosotros, con una vara, hace la comida, la carne. Y dice, en el texto nuestro, que desapareció después. No. En el texto original, en hebreo clásico, dice que se fue andando. Vamos ahora a otra cosita más. A Pablo es fundador del cristianismo. En la primera carta a los corintios, en el capítulo 8, Pablo dice, es verdad que algunos son considerados dioses. Esto está escrito, lo podéis ver ahí. Sea en el cielo o en la tierra, hay una cantidad de dioses y señores, como de hecho hay muchos, pero para nosotros, dice Pablo, solo hay un dios. Esto, que se ha traducido como monoteísmo, no es monoteísmo, se llama monolatría. ¿Y qué es la monolatría? Es la elección de uno, a sabienda que hay más. Lo reconoce aquí. Es verdad que algunos son considerados dioses, sea en el cielo o en la tierra. O sea que hay en el cielo y hay en la tierra. Y hay una cantidad enorme de dioses y de señores. Pero nosotros elegimos uno, Yahvé, Elohim, que Elohim es plural. Yahvé era uno de ellos. Y de nuevo, atentos, no nos dice Mario Viniglio que esto sea verdad. Dice que esto es lo que pone la Biblia original en el texto hebreo clásico. Y esto es lo que es interesante. En la carta de los hebreos, en el capítulo 13, nos cuenta Mario Viniglio, dice, no se olviden de practicar la hospitalidad ya que gracias a ella algunos sin saberlo hospedaron a los ángeles. Lo repito, en la carta de los hebreos, capítulo 13, dice, no se olviden de practicar la hospitalidad ya que gracias a ella algunos sin saberlo hospedaron a los ángeles. ¿Y qué quiere decir esto? Pensad por un segundo qué quiere decir esto. Pues que se parecían mucho a ellos o a nosotros. Que no sabían diferenciarlos de los demás. Dicho esto como introducción, vamos a meternos ya en fregado, pero en buen fregado, además, para entender un poquito más lo que cuenta esta interpretación de la Biblia basado en textos originales que destapa que a nosotros no nos ha llegado. Y de nuevo, importante, nadie está diciendo que sea verdad o mentira. El autor no dice que sea verdad o mentira y yo tampoco. Lo que dice el autor que trata y traduce esos textos originales, recordad lo que he dicho al principio, es que eso es lo que pone ahí. Así que vamos a empezar este viaje. sobre todo la obra de este autor. Luego hay muchos más que están aquí que no son expertos en esto, pero por ejemplo hay un antiguo jesuita muy conocido, gallego, muy divertido, que ya no está entre nosotros, pero mucho, mucho, que se llama Salvador Freisedo, que fue jesuita, que nos mandó a su casa, que dijo adiós, chau Lucas, y que luego este señor lo ha leído todo, 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 sabe mucho de eso. A veces la normalización, como dice Eric Fromm, la normalización se encarga de cegarnos. Así que, de nuevo, nos preparamos para este viaje de descubrimiento que no sé si me llevará a leer la Biblia o no, pero que por lo menos en un fregado me apetece meterme. Continuamos y continuamos con el trabajo que ha desarrollado Mauro Viniglio. Gran parte del trabajo de Mario Viniglio se centra en teorías sobre la Biblia y la historia de la Iglesia. Su trabajo abarca varias teorías que tienen que ver con, esto se ha desencadenado después con conspiración, teorías de la conspiración, ufología y especulaciones que los normalizadores lo llaman pseudocientíficas. Sus ideas son en ciertos aspectos similares o parecidas a las expresadas en obras literarias como Erich von Daniken, Zecharia Sitchin y algún otro. El elemento subyacente de su interpretación y lo que lo hace diferente es que el texto de esa Biblia nunca habla de Dios y lo que lo hace diferente de tantos otros es que este señor es un traductor de los que no existen de textos originales, es decir, del hebreo clásico igual que del latín, igual que del griego. No es alguien que podemos dudar de que no tiene el acceso a la fuente, es que tiene acceso a la fuente, es que ha traducido 18 textos bíblicos para la editorial del Vaticano. El elemento subyacente de su interpretación de la Biblia es que el texto nunca habla de Dios como un solo ser espiritual, sino de múltiples entidades. Elohim es plural, él es singular. Seres que describe como físicos y no espirituales, pertenecientes a una civilización desconocida y altamente desarrollada, quizás extraterrestres, a los que en la Biblia se les llama Elohim, que es que Elohim es plural, no es singular, Elohim ya ve. Estos seres habrían llegado a la Tierra y luego divinizados por pueblos antiguos y equipados con supuestas tecnologías muy avanzadas con las que habrían generado al Homo Sapiens nosotros mediante qué? Mediante clonación, ingeniería genética. Estos ya son ideas. Lo importante, porque después de sus textos se han derivado muchas cosas, es importante. Él traduce lo que pone ahí y lo que pone ahí no habla de ángeles, no habla de creación, no habla de un Dios, habla de muchos. Según las interpretaciones que se han hecho después de traducir lo que ha traducido Maurio Viglino, la Biblia cuenta la historia de la relación entre uno de ellos, Yahvé, el gobernador militar y su pueblo, los israelitas. Y esta relación no es con todos los judíos ni con toda la humanidad. limitándose solo a los descendientes de la familia de Jacob. Su tesis a menudo se compara con la teoría de los antiguos astronautas. La obra de Viniglio consiste en un examen de la Biblia a partir de la traducción de la traducción del Antiguo Testamento, de la que da la interpretación más concreta y material posible despojando al texto de todo valor teológico, es decir, de toda interpretación. cuando cogemos la Biblia dice que hay maneras de leer la Biblia, es que él traduce lo que pone ahí, no la interpretación de lo que pone ahí, es que él va a la fuente, yo no puedo ir a la fuente, no tengo acceso a la fuente, yo me leo la Biblia traducida. Y él demuestra una vez tras otra cómo hay diferentes traducciones según esa traducción sea hecha para expertos, como esos libros en los que él trabajaba, la editorial, editrice paulista, Paolo, del Vaticano, en el que la traducción es distinta, igual que en los diccionarios de etimología hebrea, clásica, distinta de lo que se nos cuenta en la Biblia, a nosotros, a los de la Biblia en casita. Las cosas que aparecen en la Biblia son de terror, pero nos han contado, es que vemos lo que nos da la gana, es un texto magnífico, a mí me encanta, pero es un texto de terror, de matanzas, de todo lo que existe en el mundo hoy. Hace comparaciones dentro de la propia Biblia, intentando dar una lectura coherente comparándola también con mitologías de otras tradiciones como la Ilíada, la Odisea, la mitología sumeria y la nórdica. Desde el 2016 trata sobre el Nuevo Testamento, tratando el personaje de Jesús a partir de su interpretación del Antiguo Testamento. No es su interpretación, es que es lo que traduce, es lo que pone y no es una interpretación. El teólogo trata de Dios, los teólogos tratan de Dios. De hecho, hay mucha gente en conferencias en las que estuvo que el teólogo habla de Dios, el teólogo quiere ver a Dios porque le interesa en la Biblia todo el tiempo y lo utiliza para qué? Pues es una manera de controlarnos, imaginaros, es que es el Vaticano, mil y pico millones de followers, ya lo quisiera cualquier Instagram, a partir de la caída de los dioses en 2017, que es un libro de él, todos sus libros están escritos con coautores, a excepción de uno de sus libros que se llama Dioses de la Biblia, que es del 2023. No sé si están en español, yo diría que sí, pero no estoy seguro. Yo como hablo italiano miro sus conferencias en italiano. Su método en las conferencias que da se basa en la aplicación de la frase supongamos que, es decir, pretender que los que escribieron los antiguos editores bíblicos era lo que realmente pretendían comunicarnos, sin el uso de alegorías y conceptos teológicos. Es decir, si yo me tengo que creer la Biblia como lo pone ahí, como me la han interpretado, me puedo hacer la pregunta ¿y por qué no me puedo creer la Biblia como de verdad está escrita la Biblia en la que no aparece la creación, ni Dios, ni Ángeles, ni cosas de esas, ni la Virgen María que la ilumina el Espíritu Santo? ¿Por qué no? Pero es igual, vayamos a algo mejor todavía, por lo menos este es mi interés. Vayamos a lo que pone la Biblia. No es lo que dicen que pone la Biblia. En otro libro titulado El Reino del Norte que es de 2021 plantea la hipótesis de que algunos acontecimientos del Antiguo Testamento también pueden tener en parte una ubicación coherente en el norte de Europa conectándose con Felice Vinci un autor de un libro que está en español titulado Homero en el Báltico. Viglino se dirige a la Biblia por un lado atribuyéndole el carácter de noticia histórica, por otro proponiendo hipótesis que pueden insertarse en la línea del noberismo, de la paleoastronáutica, del creazonismo no religioso, similares a autores como Zekaria Sitchin que es otro partidario de la teoría de los antiguos astronautas y otros autores del mismo tipo como el que he mencionado antes Erich von Hennigen Walter Raymond Drake Mario Pincherle Peter Colossimo el padre Barry Downing el padre Enrique López Guerrero Salvador Freixedo del que he hablado antes Billy Mayer Claude Borilon conocido como Rael bueno, este Rael yo ya os digo hay una serie de Netflix que es una fumada de nivel galáctico pero en fin en particular su teoría es similar a la de Daniken y Sitchin este último Sitchin sostiene sostenía que los extraterrestres humanoides llamados Anunnaki o Elohim similares en apariencia a los seres humanos europeos por lo tanto se parecen a los llamados extraterrestres nórdicos de ciertas teorías ufólicas habrían creado los hombres modernos modificando con ingeniería genética para obtener a un ser humano que les sirviera dentro de esas teorías existe también una que es fascinante y es que como la energía la energía del péndulo del que hablamos en la el viaje a la mente la energía negativa la de conflicto les sirve igual que la sexual les sirve a estos seres como energía pero bueno una teoría más vamos ahora vamos a entrar en detalle el oím y ya ve la principal tesis de viclino es la que atribuye ciertos no es tesis es que lo pone en la biblia otra vez repito es importante ciertos significados a determinadas palabras no es que la atribuya es que las traduce así es que se traducen así lo dice lo dice un montón de exégetas más cuestionando la traducción común de ciertos términos propone una lectura de la biblia que dice es literal haciendo sustituciones importante por si queréis aplicarlo en la biblia y reemplazando ciertas palabras con el término hebeo transliterado en lugar de dios queda el oím el oím es plural no es singular ya ve queda en el lugar de señor o eterno no es un señor es uno entre otros uno de tantos el ión es el líder de los elohim sadai es el lugar del dios todopoderoso viglino también afirma que el hombre ya ve estuvo originalmente ausente en los primeros capítulos del génesis al menos hasta la historia del diluvio y luego fue modificado por los teólogos judíos yavistas en lugar del término elohim al hacer estas sustituciones surge una nueva lectura los elohim son un grupo de individuos con tecnologías muy avanzadas de gran longevidad pero a la vez mortíferos que crearon al hombre mediante ingeniería genética y que pertenecían a una especie genéticamente compatible con los humanos de hecho estos elohim son los que como he contado al principio llamado Gabriel no Gabriel el que por deseo fecunda por decirlo de alguna manera a la Virgen María nada de virginidad los elohim son conocidos por todos los pueblos de la tierra con diferentes nombres como Diva en la India Anunnaki por los sumerios Teoi por los griegos y dioses por los romanos así en la mitología nórdica Netgeru por los egipcios Viracocha por los nativos americanos y también están presentes en la religión celta el término elohim no designa exclusivamente a Yahvé como se reporta en Josué se usa igualmente en referencia a lo que la Biblia llama falsos ídolos adorados por los enemigos amorreos y a los padres residentes de Israel más allá del mesopotámico tales como Chemós Milcom y muchos otros Yahvé identificado posteriormente como Dios en la cultura judía y cristiana era en realidad sólo uno de tantos elohim Yahvé no era Dios era uno de tantos y era uno de los menos importantes un militar que era jefe del pueblo de Israel y que tal vez podría corresponder al mesopotámico Iskur hijo de Enlin es decir los miembros de la familia de Jacob no todos los semitas y los judíos es decir los descendientes de Eber el antepasado de Abraham sino sólo los israelitas por lo tanto después del exilio de Babilonia los judíos los levitas y los benjamitas los judíos que practicaban el judaísmo oficial del judaísmo así como los samaritanos y las tribus perdidas y parece ser que a cada elohim Yahvé era un elohim se le asignó un pueblo y estos eran dictadores sanguinarios que eran constantemente traicionados por los mismos elohim como los diversos a Baal Astarte literalmente demonizados en la Biblia como Baal Alzebú que se convirtió en Belzebú señor de las moscas de las traducciones oficiales que según Biglino era más bien un nombre sarcástico un nombre sarcástico usado por los judíos que significaba señor del principado o poderoso no todos los elohim eran militares velicosos como Yahvé o Ares Yahvé era velicoso muchos de estos elohim eran científicos cultivadores legisladores ingenieros eruditos o artistas por ejemplo amantes de la literatura la belleza o la música como muchas deidades griegas antiguas como son Afrodita Apolo Deméter Isis las musas y Prometeo o hindúes como Krishna que enseñó a los hombres la meditación según Biglinio y Jean Mateo Corrías Yahvé quizás también fue venerado por ejemplo en Creta por los minoicos los madianitas y en la civilización nurágica sarda en forma de toro como ocurre en el libro del éxodo en la representación del becerro de oro de nuevo esta interpretación basada en el origen del texto lo que dice en realidad en la traducción hable mucho la perspectiva a los dioses hindúes tantos que hay Elohim hindúes de nuevo aquí tenemos que poner yo pongo un signo de pregunta o de duda si queréis de duda sobre todo porque empezar a entender esto creerse esto pues es un poco fuerte pero lo cierto es que la Biblia pone eso y claro revisa nombres y nombres nos cuenta Biglino que poseían vehículos voladores muy potentes como el gran cabot y el ruaj que quemaron el rostro de Moisés u otros más pequeños como los querubines querubin probablemente motos voladoras en el libro de la caída de los dioses tres ingenieros aerospaciales dibujaron repito en el libro la caída de los dioses de Biglino tres ingenieros aerospaciales dibujaron los cabot y los querubines basándose en las fuentes y los querubines son similares a aviones de combate o tienen la forma de modernos drones cuadricópteros esos objetos voladores se parecían a los vimanas hindúes yabé ordenó constantemente el exterminio de los pueblos enemigos suyos e impuso sus leyes la señal de reconocimiento de la alianza con él fue la circuncisión el arca de la alianza habría sido una especie de generador eléctrico utilizado como arma de guerra por los israelitas mientras que el efot era un medio de comunicación electrónica remota entregado a los sacerdotes llave también habría poseído armas químicas y biológicas lanzallamas y otras armas traducida como cirat y conocida como avispón los elohim exigían sacrificios animales y humanos mirar un poquito todas las culturas las de américa también que hacían sacrificios humanos y animales realizados según estrictas reglas está genial esto porque estamos tocando el tema del chamanismo y hoy hemos tocado el chamanismo y hemos hablado he hablado en particular de esto los elohim exigían sacrificios animales y humanos realizados según estrictas reglas de los cuales les gustaba especialmente inhalar el humo de la grasa quemada vamos a profundizar un poquito más a la hipótesis de Biglino sobre los elohim aquí como veis estoy tocando ya temas que nos resultan como a mí me me impactan un poquito porque digo guach lo que me gusta de esto es que él está traduciendo lo que pone la biblia en hebreo clásico que lo puede traducir y lo demuestra todo el tiempo donde no es que lo diga es que mira aquí está esto yo también lo he dicho ese también lo ha dicho ese también lo ha dicho el tema de los extraterrestres y esas cosas pues bueno pero es que en el mundo hindú en los textos hindúes en el maharabata aparecen estas cosas se hablan de estos seres se hablan de cosas voladoras no me lo invento está ahí Biglino afirma acerca de los Elohim que no conoce por las fuentes el origen de los Elohim en repetidas ocasiones he dicho y sigo diciendo que no sé quiénes son los Elohim porque la biblia no lo dice pero cuando se hace la pregunta específica no rehuyo y siempre digo que finjo que los antiguos dijeron la verdad y los pueblos de todos los continentes de la tierra definen a los de allá como hijos de las estrellas por eso aplico mi método y finjo que es cierto además la existencia de los de allá es ciertamente más creíble y estadísticamente más probable que la de ese Dios que los teólogos inventaron a partir del Elohim es decir es más fácil creer que en el mundo en el universo hay otros seres que pensar que Dios Yahvé vino inoculó Gabriel Virgen María pues sí la verdad es que por lógica sí porque es que tiene nuevo la cosa pues sí estamos solos en el mundo por no si es que hay mucho planeta por ahí no si resulta que los de allá eran extraterrestres diré bien si resulta que los de allá no eran extraterrestres diré bien lo importante es comprender el colosal el colosal engaño que se esconde detrás de la afirmación Elohim es igual a un Dios espiritual Elohim no es un Dios espiritual sin embargo Mario Biglino enumera algunas hipótesis que deben tomarse como tales que van desde las ufologías a las antiguas civilizaciones perdidas a los viajeros en el tiempo o a la pura fantasía y dice que podrían haber sido extraterrestres pudieron haber sido una civilización terrestre que abandonó el planeta tierra y luego regresó podría haber sido los restos de una civilización antediluviana podrían haber sido humanos que habían regresado en el tiempo desde el futuro podría haber sido habitantes de la tierra hueca podrían haber sido personajes imaginarios y ficticios creados por la imaginación de los autores bíblicos aunque a su juicio era muy difícil que en aquella época se escribieran cuentos y no crónicas debido a los costes que suponía escribir según Biglino en efecto no es tan importante saber quiénes fueron los Elohim y qué origen tuvieron dado que el verdadero descubrimiento fundamental es comprender que los Elohim de la Biblia nunca pretenden ni son el Dios que nos han contado la historia bíblica en el libro no hay creación Mario Mauro Viniglio nos cuenta que en la Biblia no hay creación escribe que el primer capítulo del Génesis habla de la construcción de una presa y la recuperación de tierras con la posterior construcción de un laboratorio de botánica e ingeniería genética así lo dice Gan Eden una producción intensiva de alimentos a través de organismos genéticamente modificados ubicados según él en Govertil-TP como le habría sido el jardín de Alcino rey de los feacios en la odisea el sol y la luna del cuento serían los sistemas de iluminación para el día y la noche de esta instalación la frase hágase la luz debe interpretarse como arrojemos luz sobre la situación Viniglio afirma que el verbo vara no significa crear y mucho menos crear de la nada sino intervenir sobre una situación ya existente hemos examinado los 20 pasajes en los que se utiliza la raíz vara perdón la raíz ataúd arriba y hemos comprobado más allá de toda duda razonable que no existe ninguna relación directa con el supuesto acto creativo narrado según la tradición en el libro del Génesis ninguno de los sucesos considerados y traducidos tienen relevancia alguna para el concepto de creación mucho menos en el sentido de crear de la nada en fin queridos amigos de Mario Viniglio voy a hablar un poquito más porque me apetece sin duda estoy abierto a cosas nuevas aquí nos preguntamos muchas cosas por qué no voy a preguntarme esto que viene una persona que ha traducido y ha trabajado para el Vaticano traduciendo textos en el hebreo clásico por qué no me pregunto por qué no si tengo clarísimo que muchos de los textos sagrados que mucho del poder que reúne la iglesia y la religión todas judaísmo islam cristianismo budismo han maltratado y se han apoderado de las interpretaciones para llevarnos en un rollo que se llama esperanza y karma pues por lo mismo no sé nada de los extraterrestres ni de los otros pero no tengo ninguna duda que lo que traduce Mario porque lo cuenta él y utiliza otras referencias que también lo cuentan cuenta una historia bien distinta de lo que nos han contado os envío un abrazo que tengáis un excelente día vamos a ver qué sale de aquí hasta mañana